Música Recordemos que para hacer más exigente la quema de grasa y también la definición muscular debemos de tomar en cuenta tres aspectos fundamentales la principal es la densidad del trabajo descanso que tenemos en cada entrenamiento el tipo de trabajo que vamos a realizar y también la intensidad con que lo vamos a realizar Soy Natan Méndez y estamos en Functional Health Comenzaremos ahora la posición de push-up, estipida y brazos inspirados pulsamos al hombro, cada brazo y después a la parte de la rodilla Recuerden que no tenemos que contar la parte de repeticiones sino dejar pasar el tiempo hasta cumplir 20 segundos de trabajo Comenzamos la posición de push-up, bien hace un poquito el flancho de los hombros pulsamos, pulsamos Dejando pasar 20 segundos de trabajo y descansamos 10 para pasar al siguiente ejercicio Realizaremos ahora un jack squat que quiere decir abrir la parte de las piernas, hacer una sentadilla, impulso de salto y cerrar las piernas Pero el objetivo sería también mantener los brazos arriba para especializar la parte del soporte en la zona del core Movimiento de brazos arriba, abrir y regresamos Recordemos que debemos tomar en cuenta la respiración Trabajo durante 20 segundos e impulsar hacia arriba completamente para especializar la parte del muslo Realizaremos ahora una elevación de muslo que consiste en elevar la parte del muslo con el brazo contrario manteniendo la punta del pie hacia arriba y la parte de la rodilla cadera en 90 grados Eficiente en el movimiento, completo, haciéndolo un movimiento acelerado, manteniendo la posición sin irnos más hacia adelante ni hacia atrás estabilizando la parte del core y la zona lumbar Trabajo 20 segundos y 10 segundos de descanso Continuamos ahora con el movimiento spider que consiste en hacer la posición de plancha en la parte del antebrazo, piernas a la anchura de los hombros Hacemos flexión hacia arriba pero en la parte del lado Esto trabajando 20 segundos continuos izquierda a derecha hasta completar el tiempo determinado La posición de plancha, espalda recta, lateral y lateral Recordemos mantener recta la parte de la espalda sin bajarla y subida completamente para tener un mejor control del movimiento y también trabajo completo de la zona abdominal y zona lumbar Subinamos potencializando la zona de la pierna con salto de potencia para aumentar su forma más la propuesta que deja y trabajar lo mayor posible la intensidad que debemos de todo el completo entrenamiento que realizamos parte de las manos en la cintura, bajamos y revisamos sentadilla con salto tenemos la mano en cuenta, la parte de las manos se mantienen bien rectas para potencializar la parte del movimiento flexión hacia atrás de cadera, las rodillas no se van hacia adentro, se mantienen alineadas al rechazo de la cadera y hacemos potencialización de movimiento hacia arriba El trabajo que realizamos el día de hoy beneficia a la parte de la definición muscular y a la quema de grasa, esto tomando en cuenta la intensidad del ejercicio y la cantidad de trabajo, descanso que podamos realizar Este trabajo lo podemos re-eficientizar directamente realizando los 20 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso en un tiempo prolongado de 10 minutos o hasta 15 minutos depende la capacidad física de cada persona Soy Jonathan Méndez y estamos en Functional Head ¡Gracias!